Bienvenidos, estimados estudiantes, a la unidad 2. Soy la ingeniera Poliette Vegaso y los voy a acompañar en esta presentación de la administración de la calidad. Para que la calidad en las operaciones funcione, es necesario remitirnos al bucle de la calidad, que tiene cinco consideraciones. La primera es la necesidad del cliente. Para poder satisfacer las exigencias de nuestros clientes, es necesario conocer exactamente qué hay que hacer para conseguirlo. Preguntar al cliente si está satisfecho y ajustar los procesos de la organización para conseguir satisfacer a los clientes continuamente. Superar sus expectativas. Estar a tanto de que, una vez superadas, pues éstas continuarán aumentando. Estar tan cerca del cliente como sea posible. Y averiguar cuáles son sus nuevas necesidades. Para esto, debemos utilizar algunas técnicas como la entrevista, la sesión de Focus Group, las encuestas, observación al cliente, estudios de mercado. Y los reclamos y quejas o sugerencias que nos han. Otro elemento a considerar es la calidad en las compras. No podemos hablar de calidad de un producto si no tenemos en cuenta la materia prima y todo lo que la empresa necesite comprar para poder realizarlo. Para esto, es necesario fijar nuestros ojos sobre los proveedores, tener proveedores fiables, que puedan entregarnos lo que necesitamos en la cantidad exacta, tiempo preciso y de acuerdo a las especificaciones. Es por eso que debemos considerar algunas estrategias como la selección de proveedores, la homologación y la verificación de los productos comprados. En el tercer aspecto que debemos considerar está la calidad en el diseño. La calidad en el diseño se basa fundamentalmente en la capacidad de la organización para adecuarse a las especificaciones que demandan nuestros clientes. Tiene cinco etapas. La investigación, el estudio de viabilidad, el desarrollo preliminar, la verificación del diseño y finalmente la validación del diseño. Otro elemento importante es la calidad en la producción y esta tiene que ver netamente con asegurarse que el producto o servicio proporcionado al cliente llegue sin defectos y con las especificaciones del diseño original. Hay que considerar aquí el diseño, el producto y materiales comprados, los recursos humanos, los procesos, el control de la producción y la medición e inspección de nuestros productos. Finalmente, como la parte central de calidad, hay que considerar a las personas. En estas consideraciones debemos tener en cuenta que las personas se rigen por motivación, formación, reconocimiento, innovación, equipos de mejora, autocontrol, atención a sus sugerencias, la creatividad y la responsabilidad. Y un elemento importante, la participación de las personas como elemento central de la calidad. Para que la administración de la calidad sea viable requiere de una infraestructura. Esta infraestructura está basada en normas, las cuales fijan los requisitos, los procesos o los métodos, dimensiones y tolerancias en la parte técnica. La metrología, que tiene que ver con la garantía de las mediciones exactas, confiables y trazables y sobre todo que se ajusten a los patrones internacionales. Los ensayos, los ensayos, los cuales revelan el análisis de los ingredientes, los contenidos, las propiedades físicos, químicas y las características de los compuestos. La certificación, que no es otra cosa que la conformidad con los requisitos definidos en las normas o reglamentos a los cuales estamos suscritos como organización. Y finalmente, la acreditación, que es el reconocimiento internacional por organismos de evaluación de la conformidad de la competencia técnica de nuestros productos. La calidad en la empresa se ve afectada por cuatro factores fundamentales. El factor humano, en donde se consigue la participación activa de todos los miembros de la empresa. El factor tecnológico, ya que los avances tecnológicos y científicos se suceden de forma rápida, haciendo posible la producción de bienes y servicios con una mejor calidad y a mejores precios. El factor comercial, en donde las empresas se mueven en un mercado globalizado. Las relaciones comerciales, entonces, se realizan entre compradores y vendedores de todo el mundo. Y finalmente, el factor medioambiental. El respeto al medioambiente es fundamental para conseguir un desarrollo sostenible y ser valorados positivamente por la sociedad. En el caso de nuestro país, para saber cómo está la implementación de las estrategias basadas en la administración de la calidad, debemos considerar los siguientes elementos. Primero, que solo el 1% de las empresas formales en nuestro país cuenta realmente con un sistema de gestión de calidad implementado y que funciona. En nuestro país, la certificación que más se requiere es la ISO 9001. Sin embargo, las organizaciones que más buscan esta certificación están restringidas al rubro minero, bancos y constructoras. Si bien en los últimos años se ha incrementado el número de empresas en nuestro país que obtienen esta certificación, aún estamos muy lejos de los gigantes mundiales y de los gigantes de nuestra región. Según la encuesta ISO del año 2019, en el Perú existen 1,737 empresas que han certificado en nuestra ISO 9001. Situándonos de mitad de tabla para abajo, estando muy lejos de países como Brasil y Colombia que en los últimos años han avanzado a pasos agigantados en cuanto al aseguramiento de sus sistemas de gestión de la calidad. Si comparamos los resultados obtenidos por nuestro país con las certificaciones mundiales, veremos que en el mundo hay 883,521 empresas que han certificado en la ISO 9001. De ellas, tenemos el top 10 con países de más certificaciones y encabeza la lista China, seguido de Italia, Alemania, la India, Japón, España, Reunido, Francia, Estados Unidos y Brasil, que se mete como país latinoamericano dentro del top 10 de las certificaciones. Dentro de estos, hay cinco sectores industriales que han obtenido mayores certificaciones, que son el sector metalurgia, el sector automotriz, el sector de equipos eléctricos y ópticos, el sector construcción y el sector de maquinaria y equipamiento. Para nuestra región latinoamericana, después de Brasil, se encuentran Colombia, México y Argentina como los más destacados y los que han tenido mayores avances en el uso de las estrategias de calidad para su gestión de operaciones.